El Perú, 1618 Una más, otro al diablo, una cabeza más y nada El abismo llama al abismo Sepúlveda conspiró, tuvo dos socios Un español, Carracedo, muerto también en la brega Y un mestizo, al parecer soldado del rey Y por la vestimenta descrita con estancia en Flandes Necesito la prueba, madre La prueba de que soy quien soy, hijo de algo Un hombre acusado Eso he venido a buscar desde España Ella quedó aquí Ella Es India Una mujer sola Una época violenta e intolerante ¡Nadie sale de sus celdas! ¡En el cuarto! ¡En el cuarto! Amén ¿Por qué los escondías entonces? ¿Quién te ha instigado? Nada de lo que he hecho es la cena, madre Moriré Pronto Pronto Piel alto en nombre del rey Y no hubo respuesta Lo mataste ¡Lo mataste! ¡Que se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! Diego Verde Jimena Lindo Orlando Sacha El bien esquivo Una película de Augusto Tamayo Un saludo ¿Qué es su nombre? ¡Se mueve!